Hoy vamos a continuar con la historia del pueblo judío en las tierras de Canaán y todo lo que está pasando alrededor. En el momento nosotros lo que estamos haciendo es una proyección de todo el mapa del Medio Oriente para poder entender las raíces históricas de los conflictos actuales que están ardiendo en esa región. Porque todas estas raíces, todos estos hitos, todos estos sucesos que estamos contando en todo este tiempo están encadenados entre el pasado y el presente. Porque por muy remoto que resulte el tiempo de nuestro relato, lo que contamos tiene una palpitante actualidad porque son parte de los argumentos históricos que se dirimen en los conflictos que arden en la zona. Robert Kaplan decía que la modernidad había creado un muro artificial para hacernos sentir que la antigüedad no era parte de nuestro tiempo, que la historia sólo tenía que ver con nosotros en la medida en que fuera inmediata, reciente o de rápida recordación. Pero resulta que todas las cosas se tejen en unos gigantescos hilos cósmicos, políticos, religiosos. Y si uno no las mira en ese tapiz, en ese conjunto de tejidos, no puede entender de dónde o por qué surgen las relaciones y los conflictos que aparentemente estallan de un momento a otro. Entonces lo que estamos haciendo nosotros en todo este relato es un gigantesco tapiz de toda la historia del Medio Oriente. Entonces habíamos empezado por Mesopotamia, porque Mesopotamia es el origen de todo. En el país de los dos ríos, el país que hoy se llama Irak, es donde surgieron las civilizaciones. Entonces habíamos hablado de Sumeria, porque es la primera que conocemos, haciendo la salvedad de que pueden existir cosas que no sabemos aún, pero hasta donde sabemos la primera es Sumeria. Y habíamos hablado de cómo ahí se habían sucedido una cantidad de civilizaciones unas a otras que van a constituir diferentes imperios entre el Tigris y el Éufrates, que va a ser toda la zona de la Media Luna Fértil, la zona de la Mesopotamia. Ese imperio tiene una continuidad larguísima, lo que pasa es que cada vez va a ser gobernado por tribus y pueblos distintos, pero va a sobrevivir todo el tiempo. Es decir, ellos arrancan en el año 4000 a.C. y siguen. Y para la época en que aparece la gente de Israel y la gente de Canadá, estos están y siguen. Se llaman distintos cada vez, pero están ahí y siguen y van a continuar. Y durante 14 siglos de toda esta historia, Babilonia va a ser la capital de ese imperio y el hilo de continuidad lo va a mantener la Babilonia como capital. Entonces, ese es el imperio más duro del momento. Hasta nuestro momento eran dos imperios durísimos. La Babilonia, todo este imperio de Mesopotamia, que lo podemos llamar como quiera, lo podemos llamar Asiria, Babilonia, Caldea, Sumeria, y seguimos hablando de los mismos, la gente de la Media Luna, la gente de la Mesopotamia. Por el otro lado, tenemos el otro superimperio, que son los egipcios, que están allá desde el alba de las civilizaciones también, y que esos sí tienen una sola continuidad histórica, porque ellos, a diferencia de la gente de la Media Luna, no están sucesivamente destruyéndose unos a otros, porque están muy aislados, lo suficientemente aislados para poder proteger los núcleos más grandes de su civilización, aislados por el desierto y el mar, esta gente es capaz de continuar su ciclo de eternidad tranquilamente, pero sí tienen una influencia sobre todo en los demás pueblos. Hasta ahora no habíamos manejado sino estos dos imperios grandotes, y habíamos visto que la gente de Canaán es un corredor entre los dos imperios grandotes, entre el gran imperio de Egipto y el de Mesopotamia. Entonces habíamos visto, aparte de esta zona, la gente de Canaán, que es la que queda en lo que hoy corresponde a Israel, Palestina, Siria y Líbano. Esa gente de Canaán nosotros habíamos visto que tenían dos tipos de culturas, los del mar, que son los fenicios, la gente que da al mar, y la gente que da al desierto, que es la gente de Israel. Y habíamos visto más abajo que eso desemboca en una península gigantesca, que es la península arábica, y que esa península arábica grandísima es de donde salen los pueblos semitas, y que en el extremo de la península va a haber una civilización grandísima, una ruta de comercio muy importante que va a ser la de la Arabia Feliz, que es la calzada de los inciensos, que era por donde entraban los sándalos y todas las cosas maravillosas, que proveían de mercancías al resto del mundo, y les hacían creer que ellos se habían inventado el agua tibia, cuando lo que pasa es que la podían comerciar. Tenían las rutas que venían de la China y de la India, y le hacían creer al resto del mundo que ellos producían absolutamente todo, cuando lo que hacían era comprarlo y comerciarlo desde ahí. Entonces lo que nosotros hemos visto, ya levantando la cámara, es cómo van surgiendo cada uno de estos pueblos en estas regiones. Vimos la Mesopotamia, vimos el Canaán, vimos la Arabia Feliz, y hemos estado todo el tiempo en contacto con los egipcios que están ahí desde el comienzo de los tiempos. Entonces estábamos trabajando Canaán, viendo, acercando la cámara hacia Canaán, y en Canaán nos encontramos con que, como son pueblos corredores entre dos imperios, nunca habían podido lograr un florecimiento cultural grandísimo, digamos un florecimiento y una unidad, porque siempre venían ya fuera de Egipto, ya fuera de Mesopotamia, a invadirlos, porque simplemente estaban alrededor de dos centros de gravitación histórica colosales. Y habíamos visto cómo, en un momentico, en que Egipto y Mesopotamia entran en crisis simultáneamente, cosa que no es fácil que pase, Canaán florece. Y el momento en que florece Canaán, es lo que se va a llamar la época del templo, que era lo que habíamos visto, de Saúl, de David, de Salomón, y cómo era, es el tiempo dorado, es el tiempo de la unificación, es el tiempo del templo, es el tiempo en el cual se va a dar todo el florecimiento, y es como uno de los puntos más importantes en todo el imaginario, y en toda la construcción del sentido de identidad y de grandeza del pueblo judío, porque es cuando están en su mejor forma, están en su tierra, ya han regresado, entonces están perfectos, tienen su templo, están en su tierra, están con su rey, están con sus leyes, todo está funcionando divinamente, y luego vemos, que después de Salomón, hay rebeliones contra la tribu de Judá, porque las demás tribus no quieren que siga la descendencia de la tribu de Judá gobernándolos, entonces ahí ya se dividen, ahí se rompe la unidad, y vimos que cuando se rompe la unidad, y se dividen, es cuando otra vez se componen los asirios, la gente de Mesopotamia vuelve otra vez y se pone fuerte, y los asirios se van a llevar a diez tribus, se las van a llevar y las van a dispersar por el mundo, y las van a disgregar, esas son las tribus perdidas de Israel, y van a traer, van a deportar gente, y van a traer gente, van a implantar gente, los asirios tenían unas políticas de traslado de población, parecidas a las colectivizaciones forzosas, que se harían después en el proyecto de la Unión Soviética, entonces lo que hacían era coger pueblos y mandarlos para otro lado, y traer pueblos de otro lado, y así mantenían el control sobre los imperios, entonces lo que van a hacer, es que traen a un pueblo y lo implantan en esta zona, y ese pueblo son los samaritanos, y cogen las diez tribus y las dispersan por todas partes, y esa dispersión hace que no se puedan volver a encontrar, y algunas de esas tribus, de algunas de ellas es que se reivindican los Pashtuns en Afganistán, como descendientes de las tribus perdidas, y todo eso, entonces, mientras se llevan las diez tribus, traen otra gente, que son los samaritanos, la tribu de Judá permanece en su territorio, mientras fueron deportadas las otras diez tribus, pero más adelante, llegan los babilonios, y los babilonios van a deportar a la tribu de Judá, se la llevan casi toda, quedan muy poquitos, quedan, sí quedan, pero se llevan bastantes, esos que se van a llevar a Babilonia, y cuando se los llevan les destruyen el templo, este primer templo lo destruyen, y se los llevan, entonces, estos que se van a llevar, toda esta gente que se vayan a llevar de la tribu de Judá, se la van a llevar para el exilio en Babilonia, en Babilonia van a durar 150 años, entonces, en ese exilio en Babilonia, se va desarrollando una parte importantísima del judaísmo, que es la consideración del judaísmo en el exilio, ellos dicen, vamos a vivir acá, no sabemos cuánto tiempo, y no nos va a pasar lo que le pasó a las diez tribus, que por no mantener la rigidez, digamos, la estricta observancia de sus costumbres, y de su pacto con Yahvé, se fueron dispersando, y desaparecieron, nosotros vamos a existir, vamos a seguir existiendo donde quiera que estemos, y la manera en que garantice, que nosotros vamos a seguir existiendo donde quiera que estemos, es que nuestras costumbres sean tan estrictas, y que solamente nos casemos entre nosotros, para que la cultura no se pierda, entonces, ahí nace una doctrina en el exilio, que va a ser importantísima para ellos, y de ahí nace la idea de un Mesías, que algún día los va a retornar, de un ungido, Mesías significa ungido, que los va a retornar a su tierra, y les va a devolver aquello de lo que fueron privados, para ser llevados a Babilonia, entonces van a pasar mucho tiempo en Babilonia, y Babilonia es el corazón del mundo, es la Nueva York de la época, como ellos están en una situación de exilio, como su tierra es Sion, como el templo estaba construido sobre Sion, entonces Sion es la tierra a donde ellos pertenecen de verdad, y Babilonia es el exilio, esa situación emocional, va a ser importantísima, en la idea que ellos se van a construir del mundo y de la fe. Es tanta la nostalgia del exilio, porque es que el exilio supone un montón de cosas, con la destrucción del templo, ahí se perdió el arca, que era la que se estaba guardando en el templo, anteriormente se había guardado en las carpas, pero luego en el templo, con la destrucción del templo, se pierde el arca, y no se sabe dónde está, y se pierde el arpa del rey David, que producía la música más hermosa del mundo, y que siempre la tenía a su lado, excepto en las noches, que era cuando la colgaba cerca a la ventana del dormitorio, y que a veces el viento del norte en medio de la noche rozaba las cuerdas, y creaba una melodía absolutamente fascinante, y el sonido de maravilloso de esa música despertaba al rey, y entonces él se encontraba inspirado por Dios, y se ponía a componer, y entonces le salían los poemas, y le salían los salmos, y el arpa tenía propiedades, porque sacaba las notas del viento, y el rey podía adivinar el futuro a través del instrumento, y a través de eso tuvo la visión del templo, y fue cuando construyó, que luego construirá pues su hijo Salomón, y todo eso, todo eso lo recordaban de Sion, entonces dicen que, todos los acontecimientos posteriores, la destrucción del templo, el exilio, la salida de toda la gente de Israel para Babilonia, todo esto, va a producir tal sensación de pérdida, el desplazamiento es una situación de pérdida gravísima, porque es una ruptura de lazos afectivos profundos, es un estado de sufrimiento enorme, entonces cuando ellos van a ser deportados a Babilonia, hay un lamento, un canto, que después se convertiría en una canción popular, y que se escucharía en muchas versiones, eso cada ratico sacan versiones de esto en la radio, pero básicamente es el lamento, que dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos, acordándonos de Sion, en los sauces de las orillas, colgamos nuestras arpas, pues los que tenían cautivos, nos pedían que tocásemos y cantásemos, y estuviésemos alegres, e insistían, cantadnos una canción de Sion, pero, ¿cómo íbamos a cantarles una canción en la tierra extranjera? Eso era lo que se oía, by the rivers of Babylon, entonces, esta, esta, digamos, esta evocación de que ellos no pueden tocar el arpa, ni cantar hermosas canciones en una tierra extraña, en una tierra extranjera, es por eso, por esas evocaciones, y por ese sentimiento de exilio, y de pérdida, que también hablábamos, cuando estábamos contando de la rama de los rastafaris, provenientes del rey Salomón y la reina de Saba, que se identifican, en su exilio, en todas partes del mundo, con este exilio judío en Babilonia, y por eso le dicen, a las grandes capitales de la actualidad, a Londres, a Nueva York, a París, a todas las ciudades donde ellos viven lejos de sus tierras, tratando de sobrevivir, les dicen Babilonia, y por eso en los cantos del reggae, la palabra aparece una y otra vez, en todas las, inclusive habíamos hablado, como en uno de los discos de Bob Barley, se llama Babilonia por Bus, Babylon by Bus, porque es una gira, por la parte de la ciudad,